La inclusión a lo social, a lo educativo, para poder generar y darle tranquilidad a las mamás para poder culminar sus especialidades que se realiza en esta hermosa escuela. Así que sin lugar a dudas, para nosotros nos pone muy felices este trabajo articulado con Juan, con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, que es el fin último de uno que realiza las actividades políticas de darle una solución a la comunidad. Lo decía muy bien la directora, inmediatamente fue a requerir este salón, digamos, esta guardería para las criaturas, los chicos, inmediatamente se puso a trabajar el gobierno municipal, el gobierno provincial, creo que es la mejor muestra cabal de que un trabajo articulado da los frutos como esto. Esto que recién se ha puesto en función en lo que es wifi para todo el departamento de Causete, algo sumamente importante en estos tiempos que vivimos, el tema tecnológico y la posibilidad de que todos los chicos, que toda la comunidad de este departamento puedan tener acceso a lo que significa la web. Entonces eso es sumamente importante también, un paso más de avanzar en lo que hace la tecnología en este departamento. Y el ministro también van a poder hacer uso del sistema de alerta que se ha creado desde su ministerio con wifi ya en todo el departamento. Y por otro lado, ¿se va a promocionar más en el interior de la provincia este sistema de alerta, ya sea por medio de comunicación u otras vías? ¿Está pensado eso también? A ver, constantemente, la otra vez estuvimos reunidos con los 19 intendentes, con el gobernador, donde se le asignaron recursos económicos destinados a las policías comunales, porque estamos convencidos que la policía comunal, como se está trabajando articularmente con todos los municipios en los cuales en cada móvil comunal va un efectivo policial para generar lo que hace la disuasión o la prevención. Y algo que siempre recalcamos, a ver, la seguridad la tenemos que hacer entre todos. La seguridad no pasa por un policía más o un policía menos en la calle. Es una cuestión muy transversal y nos tenemos que involucrar todos. No únicamente pasa en San Juan, sino en todo el mundo. Es una situación global. Entonces, sin lugar a dudas, en este compromiso se tiene que trabajar seguramente con todos. Esta acción que vos hacías referencia, tanto policía comunal, como este sistema de San Juan alerta, son acciones más que tienen por objeto poder generar una alerta, ya sea a los contactos preestablecidos o a un 911. Sin lugar a dudas, con este Wi-Fi instalado de forma gratuita, va a ser posibilitarlo, pero no se necesita Wi-Fi para trabajar con este sistema de San Juan alerta. Porque esto se maneja con un sistema, ya sea el sistema de protea Android, o Windows Phone, o iPhone, pero se maneja a través del mensaje de texto. Ministro, sobre las cámaras de seguridad que estaban para instalarse en Causete, ¿cuándo se van a dar comienzo a esta obra? A ver, miren, se está culminando lo que es el lugar físico donde van a estar instaladas. Esto va a venir a España y la terraria de esa incumulación. Bueno, queremos, a ver, para ayer lo queríamos, pero bueno, lo que es la construcción edilicia es un lugar estratégico de última generación donde van a estar instaladas las cámaras. Casi 250 cámaras, se van a licitar 150, 180, perdón, más las existentes actualmente en la provincia. En eso está incluido el departamento de Causete, y la posibilidad también de articular con los intendentes para ubicar más cámaras. El sistema que se va a licitar prevé en una primera etapa la licitación de 180 cámaras y se puede duplicar el sistema, o sea, llevarlas a 250 cámaras más. En este momento está en un avance de obra de casi el 80%. Estimamos que en el mes de noviembre ya la dirección de telecomunicación a la provincia va a llamar a la licitación de lo que es el tendido de fibras ópticas y la instalación de cámaras. Gracias.